Más nunca se me olvida Todo está perdido, siempre existe una salida Lo que me enseño a la vida es esfuerzo sin pedida No se marcha por la lucha de arriba Lo que me enseño a la vida, casi no vive en mi suela Desde este mundo más perfecto, ahí te va, ahí te acuerda Lo que me enseño a la vida es esfuerzo sin pedida Y por eso mi filosofía se lo agradezco a la vida El mundo es una electricidad, en realidad es una fantasía Nadie tiene la verdad, por eso que los hombres vienen a perder a la vida Más nunca se me olvida Ya tengo mi filosofía La vida Me enseñas cada día La vida es esa gran escuela Que al final de su curso evanúa Cada hombre tiene que hacer su carrera Pero como yendo no será Después de esta verdad Ya tengo mi filosofía La vida Me enseñas cada día Hay la vida La vida La vida La vida La vida Te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Por eso.... Adiós No sé Podesta Esa Y en Perfecto Corris Hay que cantar, no me regalar, que me enseñan, no sin actualidad, que me sentarnos en tu alma. Conclusión, ya mi destino, ya mi destino, si me dan una mentira, que me dio que el sol, me hace y me ayuda a mi mamaría. Gracias a la vida, que me sentamos en tu alma, que me enseñan, no sin actualidad, si hay que cantar, no sin actualidad, que me enseñan y enseftigos, me para cantar y como por suyo es tu alma, que me enseñas, no son de tu alma, yo me mondo, mi destino, la naturaleza, que me enseñan a ti, mamos, abocados y mangas. Gracias a la vida. y eso está chumando le vas a llorar en mi mamá pegue no me falo que me matará ya me mató y te voy a llorar lo es que me mató que me mató no, cómo se te acerque no, lo os voy a llorar y no, lo he que me mató y yo, si, yo